¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Alarあ4, Raqqn ! ¡Tura, Tura! ¡Guau oooh nuestra Caracas! ¡Guau ! ¡Guau la carretera! ¡Guau ! ah ah la ah 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 grab ah 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 no 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 ¡Gracias! ¡Oh, está, está! ¡Oh! ¡Oh, está, está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Máquenlo! ¡Máquenlo! ¡Dí! ¡Dé! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!